Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy vamos a tratar el tema muy interesante dedicado al huerto Lemas, con unos invitados especiales que son parte de esta unidad educativa. Ellos son Marta Jessica Rivera, profesora de esta institución, denominada Unidad Educativa Margarita Mestoy de Sánchez, lema. Y está en este primer bloque acompañada por Aníbal Hidalgo Fiallos, estudiante de la unidad, ya aproximó a titularse de bachiller. Ellos son parte del equipo que resultó ganador en el primer concurso intercolegial para unidades educativas de la Zona 8, un concurso que generó la Universidad Católica de Santiago de Huequil con relación a los huertos educativos y la forma en la cual se integra el huerto como un recurso didáctico para la enseñanza, para la formación de los jóvenes en las unidades educativas. Bienvenidos, gracias por hacer un espacio en su día de clases, porque sabemos que así es. Marta, Martita, Martita, vamos a manejarnos de esa manera. Martita, coméntenos un poco los antecedentes de la participación que tuvieron y cómo fue este tema del concurso. Bueno, para agradecer infinitamente la invitación que nos han hecho, para hablar del concurso tenemos que ir un poquito más atrás. Cómo nacen los huertos de lemas. No nacieron con una visión de un concurso, nacen por una necesidad. En el 2020, cuando estuvimos en pandemia, cuando todo mundo estaba en su casa, temerosos, estábamos de todo lo que acontecía, representamos el programa de participación estudiantil. Un programa que quizás en nuestros tiempos era alfabetizar, servicio a la comunidad, arbolizar. Hoy cubre muchos ámbitos y nuestra institución tiene tres ámbitos. Prevención de drogas, ambiente y todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Nace esta inquietud y los directivos dan el apoyo para poder crear un espacio, porque nuestros chicos estaban en casa. ¿Qué hacemos para que ellos interactúen, para que distraigan su mente, para que no estemos pensando en el que no puedo salir? Y comienza a crearse parcelas dentro del perímetro de la sede de Mucholote 2. Pero tuvimos un buen inicio, porque no solamente eran los que querían estar en casa, los que hacían el semillero, los que recogían la semilla del tomate, del pimiento que mamá consumía, el que iba recogiendo las legumbres para ir haciendo un compostaje en casa. Sino que, Miss, ya está grande, no tengo espacio. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces, el director corporativo con toda la dirección en lema dice, nosotros tenemos espacio, que vengan. Las normas de bioseguridad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar, vamos a designarnos por grupo y comenzamos a tener familias... O sea, las plantitas generadas en las casas de los estudiantes fueron llevadas hasta la institución educativa. Por medio de familias que había cronograma. Muy bien. Y esas mismas familias, Miss, podemos venir a cuidar, podemos venir a regar, y tendríamos, para ser verdad, un promedio de 25 personas en un espacio mayor de 250 metros al aire libre y con toda la seguridad. Muy bien. La producción y la bendición, porque el ser humano cuando quiere hacer las cosas con amor, y esto fue un distractor para muchas familias, nos dimos cuenta, tuvimos asesoría de parte de personas del municipio, el ingeniero Eduardo Rochino y el ingeniero Alfredo Saltos, que también visitaron por esta iniciativa. Ya, muy bien. Y nos dicen, usted sabe de agronomía, usted sabe de agricultura, y yo digo, YouTube me ha enseñado mucho, ¿no? Mi jefe también me ha dicho así. Y recibimos asesoría. Así nace Huertos. Con una necesidad que se convirtió, no en una tarea para los chicos, que se convirtió en ese espacio donde poder ir y crear y cuidar. Un abordaje lúdico académico en el cual se integraron los estudiantes. Aníbal, este tema de el hacer en su casa, para cultivar muchos vegetales, principalmente de consumo fresco, le resultó a los estudiantes de LEMAS, de la institución a la cual perteneces, un elemento importante que mantenía la mente ocupada, pero que a la vez también le enseñaba algo importante para su vida. ¿De qué manera Aníbal Hidalgo Fiayos se sintió atraído por esta propuesta e identificado con ella? Bueno, primeramente, nosotros tuvimos, así como mi profesora ha mencionado, tuvimos muchos problemas en pandemia. Queríamos iniciar el proyecto de Huertos, pero los estudiantes o las familias se sentían un poco con miedo por el virus. Seguimos teniendo clases online, virtualmente, y nos seguían enseñando sobre los huertos. Con estas enseñanzas, cada uno de nosotros queríamos aplicarlas en nuestros hogares, porque tener huertos en casa no solo implica regar plantitas y listo. queríamos concientizar a las familias de que tener huertos en casa implica muchas más cosas, como el poder comer saludable, el poder también ayudar a otras personas, integrar al abuelito, a los niños muy pequeños. Claro, y familia, porque esto nos juntaba, muchas veces pasábamos dentro de las casas y esto nos hacía mal y queríamos un poco conectar con la tierra, salir. Muy bien. Y con estos huertos nos juntamos y nos sentíamos, y teníamos una experiencia gratificante entre nosotros. Claro. Y cuando la institución tuvo el aviso de que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenía esta oportunidad para poder participar, ustedes inmediatamente dijeron aquí hay un momento de inflexión. Se vio bastante el poder demostrar, el poder demostrar porque a nivel de conversaciones con otros compañeros del mismo programa decían, no, yo solamente les mando hacer una investigación. Y nosotros queríamos de repente demostrar algo más. Se puede hacer algo más práctico. Entonces, aunque cuando nos llegó el concurso, como lo ha dicho Aníbal, no todo ha sido que la plantita le he hecho riego agua. Ya. Hemos enfrentado las plagas, verdad, que ha tenido. Claro. Las que invaden a toda nuestra ciudad hoy en día, pero también la cercanía a este medio ambiente que tenemos. Claro. Porque no es un espacio cerrado, es un espacio abierto que está muy cerca de la ribera del río y con toda su flor y fauna. Hay cerca de nosotros. Claro. Pero se nos brindó la oportunidad y comenzamos. El nervio estaba hasta en los chicos. Claro. ¿Quién quiere ir a participar? ¿Quién quiere demostrar lo que hemos hecho? ¿Cuándo tenían que venir a la universidad? ¿Cuándo venían? ¿Quién va? Ya. Este, mis, yo, los nervios. No, no. Siempre hay en el grupo, ¿no? Vamos, ustedes puedan, chicos. Claro. Ya está bien, mis, yo. Esas madres colaboradoras. Él va a participar, mis. Yo sé, yo lo voy a ayudar. O sea que los padres también se asociaron, se integraron a la propuesta. Se asociaron. Tenemos padres maravillosos. Padres maravillosos. Muy bien. Y comenzamos a trabajar, comenzamos a leer compañeros de las dos sedes, ¿no? Ah, ya, hay que hacer la memoria técnica. Ahora va a haber. Ajá. Hay que tocar hacer una redacción, una propuesta. Las ideas que las tenemos en la cabeza, plasmarlas en el papel. Exactamente. Y no fue solamente las personas que estamos representando la institución. Recibimos ayuda de los otros compañeros. Un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo. Porque era algo de representarnos como institución. Claro. Y eso lo conseguimos. Lo conseguimos y vimos la oportunidad. Pero quizás había algo más, ¿no? Ay, qué bueno, vamos a participar. Sí. No, vamos a ir a ganar. Esa es la actitud. Vamos a ir a ganar. Claro. Porque nosotros lo hemos trabajado. Claro. ¿Quién mejor que nosotros que lo hemos vivenciado aquí? Y no había mucho que estudiarlo porque ya lo habían puesto en práctica y lo que estaban contando es su vivencia y su experiencia. Justamente al respecto de eso, vamos a seguir comentando en nuestro programa de hoy sobre el proyecto del huerto LEMAS. Es un proyecto educativo, lúdico, académico que forma de otra manera a los estudiantes. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo hoy comentando sobre el huerto educativo de LEMAS, una institución educativa muy interesante que trabaja de forma diferente en su abordaje lúdico académico. La unidad educativa Margarita Mestoy de Sánchez LEMAS. Nos acompaña la licenciada Marta Rivera, Martita para nosotros, y ahora también Doménica Moreno Naranjo, miembro del equipo que ganó el primer concurso intercolegial de huertos educativos para colegios de la zona 8, generado por la Universidad Católica de Santiago de Huequil en el año anterior. Martita, nos habías estado comentando ese origen del huerto LEMAS, el hecho de que es un abordaje importante que la institución educativa generó para rescatar, si se quiere el término, de la situación emergente que estaba en ese momento de pandemia. Y en esto asociaron a sus estudiantes, a sus padres también, a través de la estrategia del huerto educativo. Es importante ver cómo de alguna manera luego esto tiene que continuar, va hacia una gestión ya interiorizada en la actividad y en el abordaje académico que hace la institución. Bueno, sí, nosotros vamos un poco más allá, ¿no? Y no solamente con aquellos estudiantes que pertenecen al programa de participación estudiantil. Toda la institución, y cuando hablo de una institución de las dos sedes, trabajamos siempre con esos objetivos de sostenibilidad. Y no importa si estás en el inicial, si estás en primaria, si estás recién entrando a secundaria, todos es el mismo idioma. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que hace que a nuestros chicos ya no suene como que, uy, voy a tener que hacer algo nuevo. Solamente es transmitir lo que hacen. Y hoy, que me acompaña Doménica, Doménica también se ha vuelto, al igual que sus otros compañeros, los que ya no solamente transmiten lo que se hace en lemas, en huertos, sino lo que puedo llegar a alcanzar. Justamente, y eso es un abordaje interesante, por el hecho de que estamos formando jóvenes, chicos y chicas, hombres y mujeres, que a través de este abordaje lúdico-académico, nos permite ir más allá de un conocimiento, sino ahora una forma de vida, digámoslo así. Doménica, ¿cómo te sentiste en ese tiempo en el cual la institución a la cual perteneces te platicó del proyecto y obviamente te asignó actividades? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Y yo sí creo que el programa de participación estudiantil lo ven como un requisito que tenemos que llenar para poder graduarnos. Y yo también pensaba que era así al principio. Al principio, ¿no? Exacto, pero después me fui involucrando y todo esto empezó cuando estaba el tema de la pandemia. Claro. Y yo me acuerdo que nos mandaron a hacer los huertos en nuestras casas y fue una actividad bonita porque incluso mi familia se involucró. Mi abuela me decía, ya te creció la planta o incluso me... La abuela estaba pendiente de cómo iba la plantina. Incluso mi abuelo también la sabía regar. Y mi abuela me decía, por si quieres, ahí tengo semillas para que las pongas y todo eso. Te incentivó también a seguir con más, con otras especies. Ya cuando la MIS nos dijo que había la oportunidad de que un grupo asistiera a los sábados, yo la verdad sí quería ir porque quería distraerme. Estar tanto tiempo encerrados, sí creo que nos afectó a todos. Claro. Y poder volver a ver a mis compañeros fue, no sé, para mí me llenó demasiado. Muy bien, muy interesante. Martita, este programa de participación estudiantil, así se denomina, ¿no? Es un, decíamos abordaje, es una propuesta que la institución vuestra tiene para formar a los estudiantes. Y que por hoy tiene al huerto educativo, al huerto lemas como su estandarte. Pero hay algunas otras actividades asociadas. Claro, nuestros chicos, a diferencia de quizás de otras instituciones, nuestros chicos no es que el que esté en ambiental solamente sabe ambiental. Claro. El que está en gestión de riesgos sabe eso. Ellos se les dota durante los dos años que deben estar en habilidades de primeros auxilios, de rescato y evacuación, de dar charlas, de ser los multiplicadores para aquellos estudiantes desde primaria. Claro. Doménica con su grupo, y quizás eso es lo que quiero que Doménica lo exprese con su propia palabra. Ya. ¿Cuáles son las charlas que han brindado a sus compañeros? Interesante, los efectos multiplicadores de esto. Que ella pueda explicarlo, no a la maestra, sino a ustedes, que lo expliquen. ¿Cuáles son las expectativas de tus nuevos compañeros ante el segundo concurso que vamos a ganar? Pues supongo que ellos tienen que ir con las ganas de ganar, porque si no, la misma está bueno. O sea, estamos hablando de que ustedes como formador de formadores ya, le van a transmitir al nuevo equipo, al nuevo grupo que participará en las dos categorías de huertos educativos en el segundo concurso, y esa vivencia y experiencia que ustedes han ganado, poderse las transmitir. Pues, lo que yo trataría de transmitirle a ellos es que no ingresen al concurso simplemente por las ganas de ganar, o sea, eso es importante, pero también tienen que sentir el querer expresar que el mundo nos necesita, la tierra nos necesita. Estupendo, muy bien. Porque la naturaleza para vivir no es necesario que nos tenga a nosotros, más bien es lo contrario. Claro, la naturaleza puede seguir subsistiendo sin el ser humano. Exacto. Al contrario no es posible. Justamente, muy interesante, estamos comentando con nuestros entrevistados el día de hoy, el equipo ganador del primer concurso de huertos educativos de la Universidad Católica, en este momento la institución educativa LEMAS. Vamos a hacer un segundo y último corte, volvemos con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy. dedicado al huerto LEMAS, un abordaje importante, lúdico, académico, que esta institución realiza en provecho de sus estudiantes. Una formación diferente, distinta, que integra el componente ambiental, no solamente desde el discurso, sino desde la práctica. Es interesante el hecho de que hemos estado comentando con la profesora, directora de este interesante programa de participación estudiantil, ella es la licenciada Marta Rivera, y ahora acompañada por el tercer estudiante, integrante del grupo ganador, Mauro Spinn Dyer. ¿De qué manera, Martita, los estudiantes que tienen ahora la misión, los que ganaron el primer premio, de transmitirle, transferirle a los participantes de la segunda propuesta, es decir, del segundo concurso, con la expectativa de que puedan también salir victoriosos en los diferentes niveles que está establecido? Adelante, Martita. Bueno, ellos son los portavoces, no hay mejor referente que cuando se trabaja a la pares, ¿verdad? Con sus propios pares, es lo que nos han enseñado. Cuando un mayor da un mensaje, los jóvenes a veces... Se resisten un poquito. Sí, pero cuando ellos son los que transmiten, ellos dan la vivencia, y también dejan en claro que si la meta estaba aquí, hoy la tenemos acá. Ya, claro. Porque el equipo a superar es el equipo de lemas. Claro, y superarse a sí mismos, ahí es justamente la clave. ¿Y de qué manera, Mauro, consideras tú, desde tu experiencia vivida en este primer concurso, que le puedes transmitir a tus compañeros? Bueno, la forma en la que puedo incentivar a mis compañeros es más para que defiendan el trabajo que ellos han hecho durante este tiempo en conjunto con la misma Marta, así como lo hicimos nosotros el año pasado. Ya que esto más es ponerle dedicación al esfuerzo y no es meritar lo que han hecho con el tiempo. Claro. Para así, tipo, darle valor a todo el proceso que hemos hecho desde mucho tiempo atrás. Claro, que se viene secuencialmente ejecutando. Y esto no solamente es que es una preparación específicamente solo para el concurso, sino que es algo que ya se viene trabajando de forma secuencial. Martita, la perspectiva que se tiene de este nuevo equipo que va a participar en este segundo concurso, si bien es cierto, como lo dijiste hace un momento, toca superar un nivel, superarse a sí mismo. ¿Cómo podrían los estudiantes lograr aquello? Bueno, se dice que se copia lo positivo y se lo transforma. Claro. Los compañeros, los colegios que estuvieron con nosotros también nos dieron mucho que aprender. Por supuesto. Su realidad, su vivencia, su experiencia. Su hábitat. También nos dejaron cosas de que, es verdad, eso podemos incrementar. Y es lo que estamos haciendo en este nuevo proyecto con los chicos. Ya no solamente dedicándonos a la planta, a que crezca, sino al mantenimiento. Pero un mantenimiento que está luchando lemas. Porque sea huerto lemas, pero huertos orgánicos lemas. Ese abordaje, Mauro, que se ha venido gestando secuencialmente, la forma en la cual ahora controlamos las plagas con biocidas botánicos, producimos nosotros mismos nuestro abono orgánico. Esa experiencia que ya la unidad educativa lemas les ha transmitido de forma teórica y que ustedes de forma práctica en sus casas y luego en la institución han tenido la oportunidad de poderlo realizar. Va a servir como un elemento importante como recurso didáctico para enseñar a los compañeros. Bien dijo Martita, entre pares. O sea, ya no va a ser algo que los maestros imparten directamente, sino que son los estudiantes. El que más sabe, comparte con el que menos sabe. Bueno, de hecho sí, me gusta poderles compartir el conocimiento que nosotros adquirimos en esto del concurso y en la participación del huerto. Muy bien. Respecto a lo de las plagas, bien, yo fui el que más trabajé en ese ámbito, puesto que me quedaba todas las tardes a cuidar lo que eran los huertos, quitar lo que se venían las iguanas, las hormigas, que era lo que más fastidiaba. También lo que era el pulgón, que lo combatimos con agua y jabón, como lo mencionamos en ese tiempo, y que actualmente aún se usa. También utilizamos otros recursos que son de fácil adquisición, las puedes conseguir en tu casa, o sea, no es tan complicado. Esa justamente es algo importante y clave en el criterio y en el concepto de lo que es la agricultura urbana. La reducida dependencia de insumos externos y el reciclaje interiorizado como una práctica habitual, que da como resultante un modelo diferente de hacer producción, de generar los alimentos sanos y no cuos que a nosotros nos van a resultar beneficiosos. Y esa justamente es la temática de lo que es la agricultura urbana, esa producción de alimentos de origen vegetal y animal. Pues es muy interesante esta propuesta que ha desarrollado Lemas, que está todavía con la expectativa de elevarle el nivel. El tiempo en televisión siempre es corto, tenemos que despedirnos ya de nuestra teleaudiencia, sin embargo vamos a seguir haciendo el seguimiento respectivo a este trabajo que ustedes como institución educativa realizan. Y la expectativa también que tenemos con relación al segundo concurso intercolegial de huertos educativos. Muchas gracias por compartir su tiempo, su vivencia, su experiencia, sus sentimientos que principalmente son los que hacen que nos formemos como seres humanos diferentes. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por esos me gustan en las redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos que llegan hasta los departamentos de producción, que nos dan la pauta para seguir con temáticas abordadas secuencialmente semana a semana. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.